Música Continuamos aquí en la mañana de BTV, su primer café informativo en la televisión y estamos conversando con nuestro buen amigo y colega Castro Ocando, periodista de investigación, editor del portal primerinforme.com que por cierto tiene unos trabajos que no tienen desperdicio, su principal titular, la preparación del diálogo en México, después tenemos el tema de las irregularidades en el sistema de orquestas por cierto está muy bien tratado el caso de Clíber Alcalá aquí en primer informe, les recomiendo altamente que lo visiten y una visión entre otras del viraje que comienza a ser Gabriel Boric en Chile, la izquierda haciéndose nuevamente de gobierno. Y justamente de eso versaba mi pregunta antes de irnos a la pausa, mi querido Castro, cuando te decía que no había que ser un pitonizo, un adivino, un vidente para entender que Nicolás Maduro estaba dando los pasos de manera lenta, dando chance para llegar al 13 de marzo, momento en que se consolida Petro con casi 5 millones de votos, un poco más de 4 él, pero cuando sumas todos los votos de su coalición por encima de 5 millones de votos, dejando descolocada tanto a la derecha como al centro colombiano, arrancando el 29 de mayo con una primera vuelta, que si bien no va a ser definitiva para Petro, Petro ha estado en este camino negociando con conglomerados empresariales en Colombia, con factores mediáticos y pareciera que se perfila como el próximo presidente del país. ¿Cómo vemos a Venezuela? Conversando con Estados Unidos, tratando de buscar un alivio de sanciones en el marco de un triunfo de Petro en Colombia. Mira, lo que está haciendo Maduro y es lo que siempre ha hecho, por ejemplo, la dictadura de Fidel Castro, de los Castro en Cuba, es la política de un día a la vez. O sea, en estos regímenes dictatoriales no hay una planificación de largo plazo, hay una planificación de cómo sobrevivo hoy, luego mañana, luego pasado mañana, y como vamos viendo, vamos trabajando y como vaya viniendo, vamos viendo, como decía aquel famoso dicho. Y esto es lo que está pasando ahora, están tratando de... Porque aparentemente estas negociaciones con Estados Unidos están dándose de espaldas a Rusia, ¿no? Y no es así. Hay múltiples, digamos, intereses porque Venezuela y obviamente Maduro, lo que está buscando es sobrevivir, ¿no? Ese es el gran reto por todas las dificultades que enfrenta. Además, sin hablar de las luchas internas que son muy fuertes, ¿no? Que han sido muy fuertes entre los grupos, diversos grupos que hay, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Padrino, etcétera, y todas las frustraciones que esto representa. En el caso de Petro, obviamente ha habido un gran interés, ¿no? Porque Petro naturalmente ha captado, aunque yo diría que Petro, a pesar de que está, digamos, muy amenazante, prometió 30, o por lo menos la gente que estaba a su lado estaba prometiendo 30 curules en el Congreso y lograron apenas la mitad, ¿no? De modo que, pero sin embargo sigue siendo, como tú bien lo dices, hay una posibilidad real de que Petro alcance la presidencia. Y llama la atención, por cierto, que Petro no termina de condenar la dictadura de Nicolás Maduro. Al contrario, en estos días estaba viendo un programa donde él explicaba el éxodo masivo. Hay casi dos millones de venezolanos en Colombia. Así es. Y lo que me lo explicaba era, esto es consecuencia del cambio climático. Es una cosa absolutamente absurda, ¿no? Pero por alguna razón que no, que desconozco, Carlos, los colombianos todavía no están viendo el peligro y piensan que pueden lidiar, ¿no? Con este animal, con este hombre que... Como lo pensaron algunos empresarios venezolanos y como lo pensaron con Hugo Chávez, que pensaba, no, a este teniente lo ponemos ahí en la presidencia y lo manejamos a nuestro antojo. Cosa que terminó el muchacho saliendo respondón, como decía yo ayer. Sí, y obviamente Maduro está buscando, porque parte de la gran economía que maneja, que sostiene, digamos, a la dictadura de Nicolás Maduro, proviene de Colombia. Es el tema del narcotráfico, es el tema del tráfico de los secuestros, es el tema de las actividades criminales en las cuales también participan otros grupos, como ya sabemos, ¿no? El ELN, la disidencia de la FARC, que están operando desde Venezuela. Y obviamente no ha sido un secreto, incluso desde la era de Chávez, de conquistar Colombia. Ahora, la otra pregunta es qué va a pasar en Colombia, que es una pregunta un poco más complicada. Si Colombia va, o si Petro va a poder hacer lo que él está prometiendo hacer, ¿no? Y una de las cosas que está ofreciendo es la Asamblea Constituyente. Pero yo creo que hay una negociación, y aquí Colombia es una cosa muy importante. El problema es que los acuerdos que está alcanzando Duque en este momento, de ser considerado un aliado muy importante en la lucha mundial de Estados Unidos contra, digamos, el terrorismo internacional y todos los demás grupos, un estatus en el cual están nada más muy pocos países en el mundo, no se sabe si esto va a continuar durante la era de una supuesta era de Petro. Sí, y entonces aquí hay una oportunidad naturalmente para Nicolás Maduro, que yo creo que ellos están tratando de ganar como más capacidad de negociación, ¿no? Sí, sí. Y eso lo está viendo Colombia, eso lo está viendo Estados Unidos también, la administración Biden, que frente a lo que viene, ¿no? Y recordemos que va a venir pronto la famosa cumbre de las Américas en Los Ángeles ahora. Y, o sea, todo este elemento, hay negociaciones que el régimen está aprovechando al máximo y por eso es que liberan a estos tipos, por eso es que dicen, sí, nos sentamos en la mesa, se olvidan de Alex Saab porque ellos creen que viene una nueva era. Y como te digo, ¿no? Ellos están sobreviviendo día por día. Ahora bien, estamos viendo el escenario de Colombia, estamos viendo el escenario de las negociaciones en México, estamos viendo lo que podrían ser relaciones del régimen de Maduro con Estados Unidos. ¿Y qué será de la vida de la oposición, del gobierno interino y de Juan Guaidó? Yo creo que es el gran perdedor, ¿no? Y la verdad no tiene, digamos, no hay capacidad de, o sea, no hay ningún tipo de capacidad de negociación porque ¿qué tiene la oposición que ofrecer a parte de toda esta fracturación que ha habido, todas estas decisiones erráticas en diferentes frentes? Por ejemplo, el tema, o sea, el tema del manejo, por ejemplo, de los activos en el exterior, de circo, de monómeros en Colombia, ha tenido un desempeño bastante cuestionable en diferentes partes, a pesar de que cuenta, digamos, con la legitimidad. Pero como sabemos, en este tipo de escenario, si tú no tienes una cosa verdadera, un peso específico que ofrecer... Bueno, tiene el reconocimiento de Estados Unidos en medio de todo este rollo. Nuevamente salió Ned Price diciendo nuestro reconocimiento es para con Juan Guaidó. Claro, pero a la hora de las negociaciones verdaderas, se discute con la persona que maneja, digamos, la estructura de poder en Venezuela y eso es obviamente la dictadura, todavía tiene control. No todavía, no ha perdido el control ni de las, digamos, las fuerzas militares o policiales, a las dos, luego la capacidad de movilizar o permitir, digamos, la explotación, en este caso petrolera, que es lo que se está negociando. Y en estas discusiones, obviamente, a Juan Guaidó lo han dejado de un lado, porque para la administración Biden hay como un callejón sin salida. No existe, o sea, el puro reconocimiento de Juan Guaidó no es suficiente, ya ha probado que no es suficiente. No se va a producir, digamos, una intervención directa, no se va a producir una salida violenta de Nicolás Maduro, al menos por lo que está planteado ahora. Y ellos quieren ensayar una vía alternativa como para decir, nosotros ensayamos algo distinto a lo que había dicho Trump. Pero bueno, todavía nada de eso tiene efecto, pero aquí el gran perdedor definitivamente es la oposición. En dos platos, tienen que comenzar a coserse su traje para el 2024. Sí, ¿te refieres a quién? No, a todos, a todos en la oposición. A Juan Guaidó, a Leopoldo López, a Enrique Capriles, a todo el que aspire a ocupar el lugar que hoy tiene ocupado de manera ilegítima y todo lo que tú quieras, Nicolás Maduro. Exacto. Y aquí también hay un escenario muy difícil, muy complicado. El gobierno, por supuesto, está tratando siempre de dividir, etc. No hay una certidumbre de qué va a pasar. No hay una oposición, o por lo menos no hay una percepción de que la oposición tiene fuerza o que mantiene. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque ha habido buenas intenciones, etc. Pero tú sabes, ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Así es. Y entonces, pero lo importante de esto es que no hay un elemento que para la oposición pueda servir como una palanca para decir, nosotros también tenemos un peso específico y nuestra voz es importante. Y yo creo que aquí es donde viene un tema interesante que sería, digamos, los votantes venezolanos en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que allí sí hay un verdadero impacto que el régimen... O sea, toda esta reacción negativa contra el acercamiento de Estados Unidos a Maduro prácticamente abriéndole las puertas ha tenido la más importante reacción ha sido en el electorado venezolano, venezolano-americano, en los Estados Unidos, que ha provocado ya a varios políticos, senadores muy influyentes del Partido Demócrata, del Partido de Biden, oponerse abiertamente. Y esta posición tiene una sola explicación. Ellos sienten que esto va a resentir su propio electorado, ¿no? Y aquí pueden... Y este año, digamos, un año muy competido, es un año en que pueden perderse por muy pocos votos, o la avalancha de votos de venezolanos, que puede estar en 200, 300 mil, puede modificar la coalición, puede quitarle el control del Congreso a los demócratas, ¿no? Entonces, o sea, no se está jugando poca cosa, ¿no? Por eso es que... Y aquí es donde creo yo que Guaidó tiene la mayor fuerza o la oposición, ¿no? Y tampoco uno ve que lo están explotando de una manera, digamos, inteligente, como para decir, nosotros también contamos en estas discusiones. Absolutamente. Bueno, Castro, no puedo estar más que agradecido por esta participación tuya en el programa. Y bueno, les invito a que se den una buena paseada por el portal Primer Informe. ¿Y para cuándo tenemos el trabajo que estás haciendo sobre el hijo de Nicolás Maduro? En cuestión de vías ya lo vamos a tener en función interesantísima porque muestra cómo se mueve el lindo chico en la escena internacional, obviamente, con alianzas del crimen organizado. Y bueno, esto sigue, esto continúa. Ellos siguen su, como te digo, ¿no? Su política de sobrevivir a como dé lugar y si tienen que alianzas con el diablo, se alían con el diablo. Y si también se alían con el santo. O sea, con Dios y el diablo, como dicen, ¿no? Y aquí están con Rusia, están con Estados Unidos, están con los narcos, están con la FARC. Una pregunta breve para una respuesta breve. Si Putin sale con las tablas en la cabeza de la invasión ucrania, ¿se debilita Maduro? ¿O Putin utiliza a Venezuela como cabeza de playa? Mira, el tema de Putin es que tiene demasiados frentes ahorita en la guerra con Ucrania como para pensar en abrir nuevo frente, aunque eso pueda ocurrir, porque eso requiere, obviamente, dinero, ¿no? Requiere recursos. O sea, mantener una presencia requiere de presupuesto que no hay, requiere de mucho dinero que Rusia no tiene. ¿Cómo vas tú a alimentar? Ellos tienen problemas ahorita para alimentar a sus propias tropas que están invadiendo Ucrania. Imagínate tú que vas a estar pensando en cómo alimentar a los rusos o aumentar la presencia de rusos en Venezuela, por ejemplo, que pudiera ocurrir en un escenario, digamos, yo diría más adelante, si en el desespero de la derrota humillante, entonces Putin comience a querer hacerle la guerra a Occidente, a Estados Unidos, digamos, de una manera ya más atrevida, ¿no? Como poner, por ejemplo, hay rumores de que planea enviar una fuerza de soldados a Nicaragua, por ejemplo. Hay conversaciones. El presidente de la Duma de Rusia estuvo recientemente en Cuba y estuvo en Nicaragua. Hay también otros rumores, no confirmados todavía, de que hay algún tipo de emplazamientos misilísticos otra vez, ¿no? Submarinos en Cuba. Es decir, hay una serie de... Pero hasta ahora, digamos, son planes, son acuerdos, son rumores. Es como la alianza con China, que hay una alianza, ¿no?, de apoyo infinito, apoyo límite, pero una cosa es el acuerdo puesto en un papel y la otra cosa es cómo se vareja eso, cuáles son las implicaciones para China. China no quiere meterse hasta el cuello en esto. China no se va a castigar a sí misma porque también tiene dificultades, ¿no? Xi Jinping en China tiene sus propias dificultades. Ahora viene, tiene una creciente oposición, está teniendo problemas económicos tremendamente. No quiere alienar, digamos, porque utiliza este sistema de comunicación bancaria, que es el SWIFT, el sistema de intercambio y de transferencia. Es decir, también China tiene y está viendo como mucha preocupación. De modo que todo esto, obviamente, son los enseñeros que Maduro está viendo, ¿no? Está diciendo, oye, si esto es para casa, tenemos abierta la puerta con Estados Unidos. Así es, eso quedaría con una sola conclusión expresada en una sola frase. Nada está escrito. Así es. Muchísimas gracias, Casto, por tu participación en el programa. Amigos, les invito a visitar primerinforme.com. Está dirigida por nuestro buen amigo Casto Ocando. Un gran abrazo, Casto. Gracias por estar con nosotros. Saludos, pues encantado. Casto Ocando, mis queridos amigos, aquí en la mañana de FTV. Breve pausa. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias.